Con la postura antagónica de sus dos principales liderazgos, la del presidente municipal Julián Ricalde Magaña y su antecesor Gregorio Sánchez Martínez, este domingo los perredistas someterán a consenso la alianza electoral con el Partido Acción Nacional. El domingo se va a poner a consideración del Consejo la aprobación de la coalición con el Partido Acción Nacional, donde con 120 consejeros convocados tendrá que existir el 60% para que esta coalición quede firme. El presidente del Consejo Estatal, Sergio Flores, pretendió negar que haya posturas encontradas y por el contrario, dijo que ya es un acuerdo previo. Sin embargo, la representante de IDN, Latifa Musa Simón, acusó al secretario del Partido, Rafael Esquivel Emus, de no acatar el mandato del máximo órgano partidario al pretender romper la alianza con el PAN. Porque hemos estado escuchando en voces discordantes, desgraciadamente, de un compañero que es el secretario general, que pues está faltando al cargo que representa, porque en un mandato del Consejo lo respetan las instancias del partido, aunque en el momento de la discusión podamos haber estado en contra y hayamos hecho lo que hayamos hecho. Una vez que algo se vota y queden firmes, todas las instancias del partido debemos ser respetuosas de un mandato. El órgano máximo entre Congreso y Congreso del partido es el Consejo y el Consejo mandató algo y es responsabilidad de todos sus militantes obedecer. La sesión de Consejo que los perredistas celebrarán este domingo podría terminar en los tribunales si la mayoría decide echar abajo la alianza con Acción Nacional. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.